Las ratas han invadido 1.200 hectáreas de cultivo en Arequipa, Carabelí, Condesullos y La Unión. Han perjudicado cultivos de alfalfa, maíz, habas, arvejas, papa, zapallo, quinoa, palta, pera, uvas y tuna. Ante ello, el Consejo Regional declaró de interés prioritario la aplicación de un plan de emergencia para el control de las ratas que ha sido elaborado por la Gerencia Regional de Agricultura, el Servicio de Sanidad Agraria y la Gerencia Regional de Salud. Se requieren 2 millones de soles para la primera etapa de control y luego se presupuestará el costo para la segunda y tercera etapa. Las autoridades están preocupadas no sólo por las pérdidas económicas, sino por la afectación de la salud de las personas. En la provincia de Arequipa, la plaga se da en los distritos de Poxi, Polovaya, Yarabamba, Chihuata y Quequeña.